¿Qué están aquí? ¿Se puede comercial? ¿Se puede comercial? Tenemos su academia de danza en Escaposalco, academia de danza Oscar, cuando gusten aprender a bailar. ¡Tramposos! No, muy bien, bien merecido, sinceramente, ni hablar. Aquí el que baile bien, ¿sí o no? Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales, vamos a que se repongan un poquito del baile y regresamos con más en esta movida. ¡Durísimo! ¡Qué bárbaro, muy bien! Esta es la movida ¿Quién en esta vida no ha hecho una movida? Pero ten cuidado que te puede dar el tida Si estás con tu chava, no la dejes dormida Después del comercial sigue la movida Te mando a ti ¿A dónde vas, saludos? ¿Ciudad Juárez? ¿O a Calco? Movida Movida ¿Qué palabra? Pero le han cambiado ya el significado Porque ahora en el diccionario aparece como tratado Bueno, ahora me voy a callar Antes que me corten me voy al comercial Me voy al comercial Me voy al comercial Porque no sé Sin Cerecita Con Cerecita Me traje garantizado Con pintura Cerecita Váyase a la segura Sin Cerecita Con Cerecita Con Cerecita Mayor duración Con pintura Cerecita Váyase a la segura Plácido Tus dientes están de maravilla Crees doble acción ¿Y sabes cómo funciona? Tú eres el dentista Mira Las caries debilitan los dientes ¿Y el sarro? Solo los dentistas podemos quitarlos El sarro facilita la formación de nueva placa bacteriana Y si esta no es removida Puede debilitar los dientes hasta perderlos Crees doble acción Previene las caries Y tiene una eficaz concentración de ingredientes contra el sarro Es mi pasta dental en la prevención de nuevo sarro Resultado Dientes más firmes y sanos Para dar una mejor sonrisa Por algo más dentistas recomiendan Crest Toda la programación de la televisión Y mucho más Bastián Bodenhofer y Ana María Martínez El de Tecnicidad Más Intestas para Amar Exclusivo el nuevo disco de Camilo Sexto Las Tortugas Ninja de Regado Una super lámina para colorear de Donatello Julia Roberts y Jason Patrick Sus primeras fotos de Abor Terminator 2 Gracias un poster doble de Arnold Schwarzenegger Y Linda Hamilton Gran impacto Luis Miguel operado de urgencia en Estados Unidos Sebastián Bach El tan salvaje del heavy rock Además gratis un poster canciller del grupo R.I.M. Recuerde no se pierda Telegrama Y exige gratis Una lámina para colorear De Donatello Las Tortugas Ninja Un poster doble de Arnold Schwarzenegger Y Linda Hamilton Y un poster canciller de R.I.M. Telegrama Mucho más Buscar la simpleza de las cosas Apreciar y entender un poco más El valor de lo que llevamos dentro Saber mirar al interior Lo que realmente importa va por dentro En Gloss de Pirke también Ahora toda la calidad Gloss de Pirke En su nuevo envase de medio litro Esa es la movida Mi vida Esa es la movida Mi vida Bueno, pues ahora sí Nos toca un momentito de plática Descanso Qué bárbaro Nos han traído movidos Pero en serio Aquí en esta movida Quiero agradecer la presencia también De Don Guillermo García Este Que nos acompaña de la orquesta De Don Carlos De Don Carlos Campos Y al señor Pío Quinto Valdera Fíjense Nada más fundador de la orquesta De Don Carlos Campos Verdaderamente Es un honor tenerlo con nosotros Muchísimas gracias Al licenciado Federico de Real Que es secretario Del SUTUN ¿Eh? A fuerza Mensajes comerciales Cortitos, ¿verdad? No nos tardamos Estamos en la movida No nos vamos Falta mucho baile Si te llenan de filé Toda la camisa Cuando hablas de algo serio Te gana la rita Si no puedes sacar Chueca la cartilla Creo que te han caído En la movida Y ahora señores Les voy a presentar Otra movida Que se llama comercial No le vayan a cambiar No le vayan a cambiar Volvo, let your imagination go. Ah, pero esto que le voy a mostrar es la nueva odontina en dientes y encías, que ayuda a cuidar y limpiar los dientes de las caries aquí, del sarro aquí, pero también ayuda a limpiar y proteger tus encías acá. Gracias a su avanzada fórmula que ayuda a reducir la placa bacteriana. Y ahora, ¿cómo los ves? Limpios. ¿Y tus encías, cómo las sientes? Suaves. Ahora sí, vamos a hacer ejercicio. Porque una boca sana comienza por dientes y encías limpias que se ven y se sienten, nuevo odontina en dientes y encías. Protege a tu familia con la familia odontina. Ya no me complico la vida. Por eso, en vez de usar shampoo y acondicionador, me lavo el pelo y listo. Con el nuevo Per Plus, shampoo más un completo acondicionador, todo en uno. Realmente funciona. Mira mi pelo, está limpio, impecable, como a mí me gusta. Se ve perfecto. Y todo lo que hice fue lavarlo y listo. Nuevo Per Plus, shampoo más un completo acondicionador, todo en uno. Cuando su señora elija un médico, trate lo posible que no sea el Dr. Cándido Pérez, médico de señoras. Un doctor especial, con una familia especial y una criada aún más especial. Ríase con el programa de humor más entretenido de la televisión mexicana. Dr. Cándido Pérez, cada sábado a las dos y media de la tarde, lo más entretenido, está en la red. ¿Tú crees que me va a proponer matrimonio? Entonces, esta noche, es la cena. Con finos ingredientes humectantes y romántico perfume francés, Kamaigala, descubre toda tu suavidad. Descubre tu suavidad, la atractiva suavidad de tu piel. Kamaigala, descubre toda la suavidad de tu piel. Que un cuate te lo tira, es una movida. Al entrar por la salida, es otra movida. No respetar el siga, ¿qué es esa movida? Pero una noche divertida, nene. Esa es la movida. Esa es la movida. Esa es la movida. ¿Quién en esta vida no ha hecho una movida? Pero ten cuidado que te puede dar el siga. Si estás con tu chava, no la dejes dormida. Después del comercial, sigue la movida. Buscar la simpleza de las cosas, apreciar y entender un poco más. El valor de lo que llevamos dentro, saber mirar al interior. Lo que realmente importa, va por dentro. En Gloss de Pirke, también. Ahora toda la calidad Gloss de Pirke, en su nuevo envase de medio litro. Plácido, tus dientes están de maravilla. Cres, doble acción. ¿Y sabes cómo funciona? Tú eres el dentista. Mira, las caries debilitan los dientes. Y el sarro, solo los dentistas podemos quitarlos. El sarro facilita la formación de nueva placa bacteriana. Y si esta no es removida, puede debilitar los dientes hasta perderlos. Cres, doble acción, previene las caries. Y tiene una eficaz concentración de ingredientes contra el sarro. Es mi pasta dental en la prevención del nuevo sarro. Resultado, dientes más firmes y sanos. Para dar una mejor sonrisa. Por algo, más dentistas recomiendan Cres. ¿Vos sabés por qué los chinos tienen los ojos así? No, ¿por qué? Porque a la mañana le dan descomisión. ¡Otro, la cabeza, ¿no? Alguien me está pasando, alguien me está pasando. Instálese con mucha confianza, porque Jorge Porcel es para sentarse de la risa. Entreténgase con el humor del mejor cómico argentino. Ay, me encanta el plan. Qué rico, ¿con qué te gusta? Con dulce de leche. A mí con anchoa, qué rico. Este sábado a las diez de la noche, instálese con Porcel y sus gatitas. Porque lo más entretenido está en la red. Para aquellos que aman lo natural, Carosi ha creado Insalata, el primer fideo especial para ensaladas. Los hierve en su propia bolsa. Enfría fácilmente y agrega su mezcla de ensalata, enfría fácilmente y agrega su mezcla de especias. Hay cientos de ideas para hacer con Insalata de Carosi. El primer fideo especial para ensalata, solo necesita imaginación y cariño. Y donde hay cariño, está Carosi. Usar shampoo y además acondicionador. ¿Para qué? Dos productos para lavar mi pelo, ni hablar. Lo que yo quiero es lavar mi pelo y listo. Y para eso, ahora uso el nuevo Per Plus. Shampoo, más un completo acondicionador, todo en uno. Y con solo un poco, tengo todo lo que necesito. Per Plus realmente funciona. Deja mi pelo lento y acondicionado. ¡Se ve sensacional! No más shampoo y acondicionador por separado. Ahora con Per Plus, lavo mi pelo y listo. Nuevo Per Plus. Shampoo, más un completo acondicionador, todo en uno. ¿Cuál es tu movida? ¿Cuál es tu movida? ¡Movida! ¡Qué palabra! Pero le han cambiado ya el significado. Porque ahora en el diccionario aparece como tratado. Bueno, ahora me voy a callar. Antes que me corten, me voy al comercial. Me voy al comercial. Me voy al comercial. Sinceresita. Con Cerecita. Con Cerecita. Mayor duración. Con pintura Cerecita. Váyase a la segura. Sin Cerecita. Con Cerecita. Mayor poder cubridor. Con pintura Cerecita. Váyase a la segura. Desde hoy comienzo una vida más. Qué bien. Entonces haremos un buen equipo. ¿Usted también? Pero primero haré algo para ayudar a mantener mi boca más sana. Si me va a contar de las caries y el sarro. Para eso yo uso dontine. Ah, pero esto que le voy a mostrar es la nueva dontine dientes y encías. Que ayuda a cuidar y limpiar los dientes de las caries aquí. Del sarro aquí. Pero también ayuda a limpiar y proteger tus encías acá. Gracias a su avanzada fórmula que ayuda a reducir la placa bacteriana. Y ahora, ¿cómo los ves? Limpios. ¿Y tus encías, cómo las sientes? Suaves. Ahora sí, vamos a hacer ejercicio. Porque una boca sana comienza por dientes y encías limpias que se ven y se sienten. Nuevo dontine dientes y encías. Protege a tu familia con la familia dontine. La vida. La vida. La vida. La vida. Buscar la simpleza de las cosas. Apreciar y entender un poco más. El valor de lo que llevamos dentro. Saber mirar al interior. Lo que realmente importa va por dentro. En Gloss de Pirke también. Ahora toda la calidad Gloss de Pirke en su nuevo envase de medio litro. La vida. La vida. La vida. La vida. En Gloss de Pirke. Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La red La leyenda habla de un sonido, de un tesoro y de una maldición que durante cientos de años fue protegida. Pero las fuerzas de la noche han liberado su secreto. Estaba allá en donde está el pájaro. Santo cielo, vi el gancho que generalmente traía. Hoy la sirena grandita, después doy venir. Todos están en peligro y todos los que se acercan mueren. El mal ha comenzado a cobrar sus víctimas. He estado investigando 30 años. También quiero algo. Mi tripulación estuvo ahí cuando encontró el tesoro. Este es el último. Ay, ayuno más. Los defensores de la luz se enfrentan a su más peligrosa misión. Este sábado, a las nueve de la noche, en... Viernes 13. 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 Un lindo regalo que siempre Bronsería Chile hace para nuestros invitados. Muy bonito. Gracias. Muy bien. ¡Sin Cerecita! ¡Con Cerecita! ¡Ey! ¡Con Cerecita! ¡Mayor duración! ¡Con pintura Cerecita! ¡Váyase a la segura! ¡Sin Cerecita! ¡Con Cerecita! ¡Mayor poder cubridor! ¡Con pintura Cerecita! ¡Váyase a la segura! ¡Se deshacen o son difíciles de tomar! ¡Pero ahora! Nuevo Moncler es el jabón que dura y dura, da más frescura. Nuevo Moncler, el jabón que dura más por lo concentrado de sus finos ingredientes. Tiene cómoda forma anatómica y deja una nueva sensación de frescura. Nuevo Moncler, ¡ay, cómo dura! ¡Y sí, qué dura, da más frescura! Nuevo Moncler, en cuatro refrescantes fragancias. ¡Como dura! ¡Como el poder de la mente! Muchísimas gracias, don Pedro. Acomódese, tenemos un excelente y muy entretenido panorama para usted. En noche de domingo, conéctese a la red. A partir de las ocho y cuarto de la noche, abordaremos un interesante tema. Los niños de la calle, con José Piñera, sin rodeos. Luego a las nueve de la noche, usted se estremecerá con un estreno absoluto en televisión. Por el amor de ellos. Y a las once de la noche, sorpréndase con la valentía de un grupo de hombres que en un peligroso trabajo, luchan por destruir un huracán. Conéctese a la actualidad, la aventura y la acción, porque en noche de domingo lo más entretenido está en la red. ¡Gracias! 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 Yo no soy abusadora, ya no soy. Fíjate que esa canción la voy a grabar yo, la de ya no soy, yo no soy, pero abusador, en abusador. ¿Verdad? Sí. ¿Tú bien? Sí. ¿Eh? Ay, me van a decir el tesoro. Especialmente. El día de hoy, nos vemos en octubre del año que entra. Gracias. ¡Gracias! 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 Sin Cerecita. Con Cerecita. Me traje garantizado. Con pintura Cerecita, váyase a la segura. Lalo, hoy te toca hacerle honor a tu diploma. ¿Cuándo no? Adelante. No me cortes mucho, ¿eh? Lo primero es cortar la caspa. ¿Head and Shoulders? Es lo único que yo recomiendo para la caspa. Lavamos la mitad del cabello con un shampoo regular y la otra con Head and Shoulders. Después de varias lavadas con el otro, hay caspa. Y el lado de Head and Shoulders sin problemas de caspa. Y mira. Lalo, eres un genio. Solo te falta cortar bien el cabello. Cere and Shoulders cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. Imagen de América Latina. ¿Qué tal? Qué gusto que estén con nosotros en este segmento informativo de ECO a cargo de Ramón Fregoso. A su nombre les doy la bienvenida. Soy Carla Woodhouse. Estas son las noticias. El gobierno rumano amenaza con desplegar al ejército. Y continúan las protestas antigubernamentales de cientos de mineros en huelga. Henry Víctor, enviado especial de la Comunidad Europea de Yugoslavia, se declara optimista sobre un cese definitivo de las hostilidades en Croacia. George Bush anuncia su disposición para reanudar la ayuda económica al gobierno de Jordania. Hoy continúa el juicio contra nueve militares salvadoreños acusados de asesinar a seis jesuitas y dos mujeres en 1989. La Copa Ryder de Golf inicia este viernes en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Esta es parte de la información que a continuación le presentaré en compañía de Mara Montero en los deportes. ¿Qué tal, Mara? Hola, ¿qué tal, Carla? En un momento comenzamos. ¡Eco! ¡Eco! Con Ramón Fregoso y Tarina Fernández. Aumenta la crisis en Rumania. El gobierno de ese país anunció que desplegará tropas en Búcarest, la capital, luego de los disturbios antigubernamentales encabezados por mineros en huelga, que llevaron ayer a la renuncia del primer ministro Petre Román. El anuncio fue leído por televisión luego de que miles de manifestantes saquearon el edificio del Parlamento y atacaron con bombas la sede de la televisión oficial. El señor Román calificó la crisis en la capital como un golpe comunista. A pesar de la advertencia, cientos de mineros comenzaron hoy viernes una marcha al Palacio Presidencial. Un representante de los trabajadores afirmó que exigirán e intentarán el derrocamiento del presidente Ion Iliescu. Procedentes del Valle de Chi, unos 2.000 mineros llevan la consigna de no abandonar la capital hasta que consigan la caída del presidente rumano. A pesar del declarado empeño para mantener el cese al fuego en Yugoslavia, las violaciones de la tregua continúan en varias localidades de Croacia. Esto sucede pocos días antes de que venga la moratoria acordada el pasado 7 de julio sobre la independencia de Croacia. En la conferencia de paz sobre Yugoslavia, que se realiza en La Haya, Holanda, los representantes de Eslovenia acordaron que el próximo 7 de octubre, al cumplirse los tres meses de moratoria, Croacia se convertirá automáticamente en independiente. El vicepresidente de gobierno croata dijo que la independencia de esa república se proclamó el 25 de junio pasado y que su gobierno aceptaba esperar que un arbitraje internacional dispusiera como cómo distribuir recursos, equipos militares y todo aquello que fuera objeto de negociaciones. Tomac anunció que el sábado próximo podrían retirarse del gobierno federal de los croatas ante Markovic, actual primer ministro, y Burimir Lokar, ministro de Exteriores, que ya desde hace tiempo pensaba renunciar. El drama civil que se vive en Croacia se manifiesta en el flujo continuo de refugiados que huyen de los combates. Las últimas informaciones aseguran que más de medio millón de personas han abandonado sus lugares de origen en las zonas conflictivas. Nuestro equipo de ECO ha visitado el campo de refugiados Dubrava, que se encuentra a unos kilómetros de Zagreb. Esta gente ha salido de la ciudad croata de Vukovar, colindante con Serbia, una ciudad de 50.000 habitantes que desde hace varias semanas prácticamente no salen de los refugios antiaéreos. Vukovar, que ha sido testigo de los más violentos bombardeos en esta guerra serbo-croata, ha quedado completamente destruida y permanece incomunicada telefónicamente. Han estado disparando y han destruido una buena parte de nuestra casa. Tiene miedo a que lo maten. A pesar de la prohibición de las operaciones bélicas, en las últimas 48 horas, se han producido nuevos e intensos choques en Vukovar, rodeada por las guerrillas serbias, donde, según todas las fuentes, han perdido la vida centenares de personas. Me siento muy mal. Mi esposo es inválido. Tuve que salir de mi casa y tuve que dejar todo lo que tenía ahí. Luego llegué aquí y me encuentro muy mal. Los refugiados se muestran confiados en que regresarán a su ciudad natal, pero a la vez están conscientes de que no encontrarán más que escombros. Aumenta la tensión en la República de Georgia. Esporádicas ráfagas de disparos. Escucharon este viernes en Tiblitsi, la capital. Según las últimas noticias conocidas en Moscú procedentes de Bilici, capital de Georgia, el presidente Gansajurdia habría aceptado negociar con la oposición y se habrían logrado algunos puntos de acuerdo entre las partes en las conversaciones que se celebran en la residencia del patriarca de la iglesia georgiana. Sin embargo, los observadores coinciden en señalar la posibilidad de una guerra civil en Bilici y en otras regiones de Georgia, mientras el presidente Gansajurdia mantiene irreductibles sus posiciones y ha agregado a estas las declaraciones formuladas por televisión a Mojú de que se envían armas a la oposición desde la capital Mojú y en particular hizo referencia al Kremlin. Sin embargo, estas afirmaciones han sido categóricamente desmentidas por las fuerzas opositoras. Las últimas horas no se agregaron nuevas víctimas en las confrontaciones que en las últimas dos noches habían arrojado numerosas víctimas, en especial entre las fuerzas ministeriales del interior que responden a Gansajurdia. A pesar de los problemas que se presentan para la realización de la conferencia de paz sobre Medio Oriente, analistas internacionales confían en que el encuentro se lleve a cabo. Las negociaciones sobre la conferencia de paz del Medio Oriente se mueven dentro de una cambiante atmósfera de inseguridad. Hay momentos en que las posibilidades de éxito son tenues, otras brillan una pequeña esperanza. Un funcionario de la administración dijo que Estados Unidos todavía tiene intenciones de llevar a cabo la conferencia en octubre. Hay informes también de que el secretario de Estado, James Baker, ha aliviado algunas de las tensiones que actualmente existen en la relación Estados Unidos-Israel debido a los asentamientos humanos en las tierras ocupadas y la solicitud del presidente Bush de congelar por cuatro meses las garantías de créditos al gobierno israelí por 10.000 millones de dólares. Israel no necesita el dinero, solo garantías. Pero dentro del Congreso hay cierta oposición porque al garantizar, la Casa Blanca tiene que comprometerse a aportar el dinero si Israel no cumple con los pagos de los fondos que le presten. El gobierno israelí dice que sí pagará. Una última encuesta ha revelado que 86% del público apoya al presidente Bush y que en el Congreso no hay los votos necesarios para pasar por el veto presidencial si se aprobará dar las garantías. Bush ha ganado esta ronda porque tiene en sus manos el poder de veto. Por lo pronto, la conferencia de paz puede tener lugar aunque el gobierno de Israel no haya aceptado un retiro total de las tierras ocupadas. La Organización de Naciones Unidas aceptó suministrar a Irak un inventario de los documentos confiscados por sus inspectores de armas nucleares. Sin embargo, exigió la liberación inmediata del grupo de 44 hombres que decomisó los papeles y permanece retenido por tercer día en un estacionamiento en Bagdad. En tanto, George Bush, el presidente de los Estados Unidos, expresó sus reservas sobre el ofrecimiento de Saddam Hussein, presidente de Irak, de cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas que condicionaron el cese al fuego en la guerra del Golfo Pérsico. El señor Bush reiteró que su administración hará lo que sea necesario para que Irak cumpla al pie de la letra las resoluciones de la ONU. Recordó que una voluminosa fuerza estadounidense aún permanece en la región. Los conflictos entre Irak y la Organización de las Naciones Unidas iniciados al término de la guerra en febrero de este año continúan. Tras su derrota ante la Fuerza Multinacional, encabezada por los Estados Unidos, Irak se comprometió a respetar los términos del alto al fuego, entre los que destacaba dar informes concretos y fidedignos de su programa secreto de fabricación de armas nucleares. En la lista de materiales presentados por Irak, este país declaró que poseía 11.000 proyectiles nucleares y 3.000 toneladas de material utilizable para este tipo de armamento. Sin embargo, el 30 de julio de 1991, en la cuarta misión de verificación de la ONU, este organismo denunció el hallazgo de 46.000 proyectiles químicos, cuatro veces más de lo manifestado por Irak. Antes, el 19 de julio, la ONU descubrió la existencia de una planta de enriquecimiento de uranio ocultada por Hussein. Estados Unidos ha comenzado a ejercer una presión que va más allá de las palabras. Ha enviado los primeros misiles a Arabia Saudita en lo que bien puede ser el inicio de un nuevo conflicto bélico. José Eduardo Santos, presidente de Angola, denunció que grupos sudafricanos de ultraderecha pretendían desestabilizar a su gobierno. Las mayores ciudades del Zaire se encuentran bajo el caos, saqueo y la falta total de autoridad, habiendo muerto hasta el momento más de 100 personas. Refugiados llegados a Sudáfrica, testigos presenciales en varias ciudades zaireñas, indican que todos los establecimientos han sido saqueados, habiendo sido robados todos los materiales de construcción capaces de ser transportados, como ventanas, puertas, cañerías y otros más. El presidente Mobutu Sesecheco se mantiene en el palacio residencial protegido por su guardia personal, negándose a abandonar el país, dejando paso a un gobierno militar. Se indica que han llegado al país nuevos contingentes de tropas belgas y francesas, tratando de evitar la masacre de los ciudadanos extranjeros, los que constantemente abandonan el país, dejando atrás todas sus propiedades y en sedes. La organización separatista vasca ETA dio a conocer un plan que intenta obligar al gobierno español a negociar una amnistía general para reclusos acusados de delitos terroristas. La organización terrorista vasca ETA ha enviado a los presos de esta banda que se encuentran dispersos en varias cárceles de la geografía española, un comunicado en el que anuncia una serie de medidas para presionar al gobierno a negociar, entre otros puntos, una amnistía general para todos los reclusos acusados de delitos terroristas. La campaña de ETA incluye el comienzo de una huelga de hambre de todos los presos, la movilización de amnistía internacional y asociaciones humanitarias, y la elaboración de un censo de los reclusos, donde además de los datos personales se incluye a la fecha del ingreso en la cárcel. ETA cuenta con el apoyo del partido Herri Batasuna, fuerza considerada el brazo político de la organización que intercedería por los terroristas ante el Parlamento del País Vasco. Las primeras reacciones políticas han sido de rechazo ante los nuevos planes de ETA. Comentaron que esto es la prueba de que la política de dispersión de presos de ETA ha debilitado a la organización. George Bush, el presidente de los Estados Unidos, y el rey Hassan II de Marruecos, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en Washington. Bush dijo que está dispuesto a reanudar la ayuda económica y militar a Jordania para favorecer la celebración de la conferencia de paz sobre Oriente Medio. La Casa Blanca reiteró su ayuda al rey Hussein de Jordania por haber apoyado abiertamente a Irak durante la crisis y guerra del Golfo Pérsico. Según analistas, la reanudación de la asistencia tiene la finalidad de que Jordania participe en las conversaciones esperadas para octubre. En una carta enviada al Congreso norteamericano, el señor Bush señala que la reanudación sería beneficiosa para el proceso de paz en Oriente Medio. Por su parte, el rey Hassan de Marruecos se mostró igualmente en favor de la conferencia de paz en Oriente Medio y dijo que su país está dispuesto a contribuir con cualquier solución pacífica. El monarca marroquí, presidente de turno de la Unión de Países de Magreb, prometió a Bush consultar con otros gobiernos el tema de la paz. En Los Ángeles, California, se promueve la cultura mexicana a través del ballet. Columba Bush le dio la bienvenida a 10.000 estudiantes en el Auditorio Schwain con motivo de inaugurar el Fondo Cultural Educacional de Niños del Ballet Folclórico de México. Este programa cultural está dirigido por Columba Bush en coordinación con Amalia Hernández con el fin de introducir la cultura mexicana a través del ballet a los estudiantes estadounidenses. Columba Bush, que nació en León, México y pasó a formar parte de la familia Bush en 1974, explicó a Eco que se sentía muy contenta de establecer este programa el cual promoverá la importancia de la cultura hispana. Yo tuve 18 años. He vivido en este país cerca de 19. Entonces, durante 19 años he podido comprobar de la gran importancia que tiene de tener tu propia identidad. Es decir, la importancia que es ser tú misma, ¿no? De estar sumamente orgullosa de tus antepasados, de lo que representa tu cultura. Entonces, por eso, decididamente, el ballet es una de las mejores formas de compartir eso con los niños. Es decir, es muy importante enseñarles a los niños lo que realmente es la belleza de México. La respuesta a este programa educacional ha sido sorprendente. En este momento, más de 40.000 niños han solicitado ser parte del Fondo Cultural. Aumentan las críticas contra la política económica del presidente Carlos Saúl Menem de Argentina por parte del movimiento peronista. En Argentina el sindicalismo nuevamente se está reacomodando. Saúl Ubaldini renunció sorpresivamente a su cargo de secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Línea Azopardo. La decisión fue adoptada tras su culminante derrota en las pasadas elecciones. El dirigente cervecero volvió a las 62 organizaciones peronistas y dijo que renunciaba para no obstaculizar la unidad del movimiento obrero de este país. Los dirigentes peronistas decidieron realizar el próximo 17 de octubre una concentración en la Plaza de Mayo. Solicitaron públicamente que el presidente Menem se dirija a los trabajadores en ese día histórico para el movimiento peronista. Hay que recuperar el peronismo dicen los gremialistas que criticaron la actual política gubernamental. Los dirigentes sindicales buscan la unidad sin embargo la CGT oficialista aún no respondió a la propuesta. Chile es otro de los países que se preocupan por proteger el medio ambiente. Con actividades culturales y demostraciones gráficas se inició aquí en Chile el primer encuentro juvenil del medio ambiente. La iniciativa según sus organizadores busca canalizar las energías de los jóvenes universitarios chilenos en tareas que tengan que ver con la protección del medio ambiente. De este encuentro saldrán proyectos de autogestión para crear áreas verdes y disminuir la contaminación atmosférica en Santiago y otras ciudades chilenas. Al inaugurar el encuentro juvenil sobre medio ambiente el presidente chileno Patricio Elwin dijo que cuando los jóvenes se organizan en defensa de la naturaleza cumplen con un deber patriótico. Están expresando amor por la vida por la de quienes comparten nuestro tiempo y la de quienes vendrán después de nosotros. Están expresando también un compromiso con nuestra patria que nos demanda preocupación por sus problemas y esfuerzos para solucionarlos. Los jóvenes chilenos están tomando cada vez más conciencia de su papel en la preservación del medio ambiente en este país uno de los más contaminados de América Latina. El desarrollo industrial en Chile se ha producido sin tomar en cuenta el medio ambiente en muchos casos por intereses económicos. Por eso los jóvenes chilenos han tomado en sus manos no solo las tareas de asegurar la libertad derrotar la pobreza e impulsar el crecimiento con justicia social sino también el de impedir la degradación ambiental y mejorar la calidad de vida. Los jóvenes chilenos por otro lado apoyan la creación de una corte internacional del medio ambiente que sanciona a los gobiernos y empresas que atenten contra el equilibrio ecológico del planeta. Hacemos una pausa comercial regresamos. Sincerecita me traje garantizado con pintura cerecita váyase a la segura sin cerecita con cerecita mayor poder cubridor con pintura cerecita váyase a la segura hoy usted puede estar tranquilo porque Memorial Plan de Isacruz la mayor organización de su tipo en Sudamérica cuenta con una red de cementerios parque en las principales regiones del país servicios funerarios asociados asesoría profesional y el exclusivo sistema de financiamiento Memorial Card cuente usted con Memorial Plan de Isacruz más que tranquilidad comprensión y apoyo llámenos la más grande oportunidad en el acontecimiento musical juvenil más importante del año sábado ocho de la noche la más grande oportunidad en eco les presentamos el pronóstico sobre el estado del tiempo para las próximas horas de acuerdo a la imagen vía satélite observamos un área de nublados desde el norte de las planicias hasta el este de los grandes lagos deslizándose hacia nueve Inglaterra nubes aisladas en el suroeste y a lo largo de la costa del pacífico temperaturas máximas para hoy viernes entre 70 y 80 Fahrenheit para gran parte de la nación la región noreste alcanzará los 40 Fahrenheit como máxima mientras tanto el desierto del suroeste oscilará entre 90 y 100 Fahrenheit en México sistema de alta presión y frente frío continúa moviéndose al sureste trayendo descenso en la temperatura nublados con lluvias en el sur del Golfo y península de Yucatán se pronostican lluvias y tormentas aisladas en Baja California Sur Sinaloa y Nayarit el puerto de Acapulco fue cerrado hoy a la navegación marítima ante la cercanía de la tormenta tropical Kevil localizada a 355 kilómetros al sur de este puerto con vientos y rachas de hasta 148 kilómetros por hora se estima que se intensifique en las próximas horas convirtiéndose en huracán los índices térmicos estarán entre 30 y 35 centígrados en La Paz Tepic y Puerto Vallarta Guadalajara y Manzanillo con máxima dominante de 27 centígrados Ciudad Victoria y Veracruz con 31 centígrados Cancún reporta 34 centígrados 92 Fahrenheit el Distrito Federal con máxima de 23 centígrados en América del Sur el noroeste y la costa norte esperan nublados con lluvias debido a humedad infiltrándose en la zona el resto del norte se mantendrá con clima tranquilo el centro del territorio prevalecerá con clima templado y estable la región sur prevé una vez más condiciones frías y nubladas al otro lado del Atlántico en el viejo continente precipitaciones y tormentas eléctricas actúan sobre gran parte de Europa debido a la influencia de un sistema de baja presión localizado en Alemania y en el oeste de Polonia las lluvias se intensificarán y serán más numerosas desde los países escandinavos y el noroeste de la Unión Soviética hasta Italia la información deportiva con Mara Montero Mara gracias Carla vamos a iniciar con información del golf este día inicia en Carolina del Sur la Copa Rider la más prestigiada por equipos Europa frente a los Estados Unidos una copa que ha llegado a ser uno de los máximos centros de atracción dentro del golf mundial sobre todo desde 1985 en que Europa inició con el dominio absoluto de este evento los 12 miembros del equipo europeo estarán liderados por cuatro o se destacan de entre ellos cuatro en forma muy especial Ian Guznam José María Olazaba Nick Faldo y Severiano Ballesteros cuatro de los cinco primeros ranqueados del mundo en el golf profesional que tiene un récord combinado de 28 ganados 13 perdidos en las últimas dos Copas Rider Ballesteros estará jugando su séptima edición su sexta edición de la Copa Rider y se ha convertido en el auténtico líder para el equipo europeo mientras que por Estados Unidos se destacan cuatro también en forma muy especial sobre todo por su gran experiencia de ellos tres Bernhard Langer Sam Torrance y Mark James quienes han tenido ya por lo menos tres o cuatro intervenciones en la Copa Rider de Golf el evento más importante y más esperado por equipos Estados Unidos tiene la presión de tener que demostrar en su propio campo en su propio país la calidad de sus golfistas aunque el dominio de Europa ha sido aplastante en las últimas ediciones mientras tanto la primera tanda de dobles se efectuará en la modalidad de foursomes una salida y golpes alternos y los emparejamientos después de que los respectivos capitanes adelantaran en el horario previsto para el evento han quedado como siguen Saberno Ballesteros y José María Olazaba los dos españoles estarán enfrentando a Paul Asinger y Shipvick de los Estados Unidos Bernhard Langer y Mark James de Alemania e Inglaterra contra Ray Floyd y Fred Coppoles de los Estados Unidos David Guilford y Colin Montgomery de Inglaterra y Escocia enfrentarán a Lenny Watkins y Hal Irving de los Estados Unidos y Nick Faldo y Ian Guznam inglés y galés respectivamente estarán entre Payne Stewart y Mark Calcaveche de los Estados Unidos ha sido la lista de enfrentamientos para los cuatro dobles de la tarde del viernes los Four Bowls cuatro bolas en la que gana la mejor no se anunciará en principio hasta que no terminen los partidos por la mañana y mientras tanto en información del tenis el próximo 2 de octubre se realizará el sorteo de la edición 1992 de la Copa Davis en la que se conocerá al rival de México en la segunda división y también se hablará sobre la permanencia de Antonio Palafox en la búsqueda de escalar posiciones en el ranking de la ATP Luis Enrique Herrera viajó este miércoles hacia Sydney y Australia para tomar parte en el abierto australiano bajo techo y posteriormente disputará el torneo de Tokio dotado con una bolsa de un millón de dólares en premios para finalizar esta gira Herrera jugará los torneos de Jaragua Bucios y Sao Paulo Brasil en tanto Jesús Topete titular de la Federación Mexicana de Tenis señaló que después del sorteo de la Copa Davis 1992 a celebrarse el 2 de octubre se definirá la permanencia de Antonio Palafox Jorge Lozano y Leonardo Lavalle en el equipo azteca nosotros vamos a tener una reunión específica para Copa Davis esto yo creo que será antes del 10 de octubre y entonces tomaremos algunas resoluciones en relación con el equipo Copa Davis en otras informaciones rumbo a los Juegos Olímpicos de Barcelona una reunión internacional de especialistas de policía y lucha antiterrorista se inauguró el jueves en Barcelona para tratar el problema de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 1992 en la capital catalana el secretario de Estado Español para la Seguridad Rafael Vera no estuvo presente durante la apertura de la reunión de carácter estrictamente técnico fuentes de la policía informaron sobre la participación de 17 países en esta reunión 11 de la comunidad europea a excepción de Luxemburgo y delegaciones de Estados Unidos Canadá y Japón esta reunión se realiza a puerta cerrada de Israel cuyos servicios de seguridad analizan la amenaza del terrorismo islámico y Corea país organizador de los últimos Juegos Olímpicos no están presentes una comisión superior para la seguridad olímpica presidida actualmente por Vera se instaló en enero después de un atentado de la organización terrorista vasca ETA en diciembre en la que murieron seis policías en una de los sitios de una de las sedes de los Juegos Olímpicos en Sabadell otro atentado en el que murieron nueve personas fue reivindicado por ETA el 29 de abril en la localidad de Vic al norte de Barcelona también sede Olímpica entre 17 y 20 mil hombres están previstos para la seguridad durante los Juegos de Barcelona que se realizarán del 25 de julio al 9 de octubre de 1992 y los rumores de que el delantero holandés Ruth Kulit quizá deba ser transferido por el club italiano Milán cobraron fuerza esta semana y un diario romano sugirió que el Real Madrid contratará a Ruth Kulit el famoso tulipán negro de la selección holandesa de fútbol el diario indicó que la transferencia de Kulit al Real Madrid está siendo negociada por el presidente del Milán Silvio Berlusconi y su contraparte español Ramón Mendoza y que el jugador dejará el equipo Milán en pocos meses los funcionarios del Milán se negaron a comentar estos rumores los clubes italianos deben de licenciar uno de sus tres extranjeros que puedan tener ahora en plantilla para el primero de noviembre el Milán se dice puede sustituir a Kulit con Sponimir Boban un yugoslavo de 23 años contratado por el Milán hace unos meses Boban actuó hasta ahora solo en partidos de exhibición terminan los deportes regresamos con Carla Woodhouse gracias Mara y gracias a usted por habernos acompañado le invitamos a continuar con el entretenimiento sin rodeos fantástico estupendo extraordinario me encantó muy educativo me habría gustado que hubiera habido más diálogo entre la gente fantástico realmente bien a mí me pareció muy bien y muy instructivo el próximo domingo y sin rodeos abordaremos el tema de los niños de la calle qué piensan por qué están ahí a qué sector social pertenecen no deje de ver este domingo a las 8 y cuarto de la noche sin rodeos con José Piñera no deje de ver no deje de ver Buenas noches, siempre de Villa y bienvenidos a otro programa más de Atreva Hace Otra Vez. Estamos con un súper ánimo hoy día y de la noche. Siempre con buen ánimo. Sinceresita. Conceresita. Me traje garantizado. Con pintura cerecita. Váyase a la segura. Se deshacen o son difíciles de tomar, pero ahora... Nuevo Moncler, el jabón que dura más por lo concentrado de sus finos ingredientes. Tiene cómoda forma anatómica y deja una nueva sensación de frescura. Nuevo Moncler, ¡ay, cómo dura! Y sí que dura, la más frescura. Nuevo Moncler, en cuatro refrescantes fragancias. ¡Y cómo dura! El ambiente en esta casa es insoportable. No te atrevas a dudar del amor que te tenía. Instálese con una nueva serie que narra distintas historias de casos reales. Mamá, no te dejaré sola. No se puede borrar el pasado. Tienes que decidirte. O tu madre, o yo. Mujer, casos de la vida real. Cada día una historia diferente. Sabes que no puedo dejarla. Hace siete años que no puedes dejarla. ¿Cuándo podrás? De lunes a viernes a las diez y media de la mañana, instálese con... Mujer, casos de la vida real. Mujer, casos de la vida real. De lunes a viernes, despiértese informado de todo lo que pasa en Chile y el mundo. Desde las seis y hasta las siete treinta de la mañana, vea Noticias en la Red. Seis programas de noticias hechos para que usted gane. Gane tiempo, síntesis y opinión. Noticias en la Red. Entre tensión inteligente. Nuevamente le anunciemos otro programa más de Atrévase Otra Vez. ¡Chao! ¡Gracias! 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 La Red, Canal 4 y Chilectra Metropolitana presentan Noticias en la Red Buenos días, 6 de la mañana, un minuto, comienza la primera edición de Noticias en la Red correspondiente al viernes 27 de septiembre de 1991. Estos son los titulares. Los profesores inician el paro de actividades a partir de las 8 de esta mañana. El Ministro del Interior dijo que lamenta que el Magisterio no haya considerado el llamado del Presidente Elwin. El Ministro Lagos insistió en que los padres deben enviar a sus hijos a clases. Optimista por el resultado de las primeras diligencias se mostró el magistrado que investiga el secuestro de Cristian Edwards. Un importante y misterioso testigo declaró ante el Ministro Bañados que investiga el caso Letelier. El gobierno rumano ordenó despliegue de tropas después de los violentos incidentes protagonizados por los mineros en Bucaret. 6 de la mañana, 2 minutos, ya volvemos con el detalle de estas y otras informaciones. Cuando un nuevo proyecto se concreta, necesitamos energía para partir. Chao, mi hijita. Chao, mi hijita. Por eso en Chilectra agilizamos nuestro servicio de nuevos empalmes y los podemos instalar en 24 horas. Yo necesito el empalme para mi negocio. Ah, ¿es nuevo? Sí, es nuevo. Y veo que cuenta con la relación. Simplemente visítenos o llámenos y pondremos toda nuestra energía. Para que usted tenga rápidamente su empalme, apúrenos a nosotros. Sí, André, mañana mismo cuente con su instalación. ¿Mañana? Sí, incluso lo podría haber pedido por teléfono. Sí, pero no habría podido conocerlo. Gracias. Chilectra Metropolitana, gente con energía para servirle mejor. Hoy usted puede estar tranquilo. Porque Memorial Plan de Isacruz, la mayor organización de su tipo en Sudamérica, cuenta con una red de cementerios parque en las principales regiones del país. Servicios funerarios asociados, asesoría profesional y el exclusivo sistema de financiamiento Memorial Card. Cuente usted con Memorial Plan de Isacruz. Más que tranquilidad, comprensión y apoyo. Llámenos. Entre sin golpear. La red. Canal 4. Región Metropolitana. Televisión entretenida. Seis de la mañana, cuatro minutos. Viernes 27 de septiembre de 1991. El santoral de hoy, Vicente de Pol. La temperatura en estos instantes, 10 grados. La humedad relativa del aire alcanza el 87%. El pronóstico para hoy viernes, nublado. Se espera una máxima probable de 19 grados. La restricción vehicular de hoy afecta los dígitos 2 y 5. Estas son las noticias. A las 8 horas de esta mañana se inicia el paro de los profesores en todo el país. Asamblea Extraordinaria del Magisterio ratificó esa medida. El presidente del gremio, Osvaldo Verdugo, descalificó en duros términos las críticas del dirigente de la Corporación de Colegios Subvencionados, Orison Moya. La asamblea del Colegio de Profesores ha acordado por mayoría. Reiterar nuestro llamado al profesorado del sector municipal y particular subvencionado a paralizar totalmente las actividades docentes. Este movimiento es un llamado público a toda la sociedad chilena, gobiernos, partidos políticos de la conceptación y de la oposición, para que se resuelva el profundo deterioro del financiamiento público de la educación chilena ocasionado por el gobierno militar. ¿Quién es? ¿Quién es Borison Moya? ¿Quién es? ¿Qué autoridad tiene? ¿Es de, eh, pertenece a la organización? Perdón, porque aquí, ¿cómo yo voy a tener autoridad para pedirle la renuncia a otra organización a la cual no soy afiliado, no me corresponde? Seis de la mañana, seis minutos. Aunque se haga efectivo el paro de los profesores, el gobierno no cambiará su posición, enfatizó el ministro de Educación. Son soluciones que los profesores deben estar meditando, el planteamiento que hizo el presidente de la República. Tengo información de algunas regiones del país, en donde después de la intervención del presidente se ha reestudiado la situación, y yo confío que prime el espíritu de diálogo y de entendimiento. Me señalaron qué deben hacer los padres y apoderados. Los padres y apoderados deben mañana enviar a sus niños a clase. Eso es fundamental. Los aportes educacionales, financieros que hace el ministerio para solventar a los profesores se hacen función de la asistencia a clase. Y en consecuencia, bueno, nos parece importante que mañana los padres y apoderados envíen a sus niños a clase como cualquier día. Seis de la mañana, seis minutos con 38 segundos. El ministro del Interior deploró que el profesorado no haya reconocido las palabras que el presidente de la República les dirigió por red de radio y televisión e insistan en paralizar sus actividades. Es una lástima que ese llamado, esa convocatoria de carácter moral tan fuerte haya sido desoído por los profesores. Nosotros adoptamos medidas una vez que se producen los hechos. De manera que yo no podría anticiparles qué es lo que vamos a señalar. Bueno, las situaciones se deben producir y la respuesta está en las leyes y a nosotros nos corresponde hacer aplicar las leyes. Las seis de la mañana con siete minutos, la restricción vehicular de hoy, dos y cinco. Optimista por el resultado de las primeras diligencias, se declaró el ministro en visita a Luis Correa a cargo del caso Edwards. Durante todo el día permaneció el ministro Correa en el quinto juzgado del crimen de Santiago. Allí se reunió con personal de la Brigada de Asaltos de Investigaciones y del Grupo Operativo Táctico de Carabineros para coordinar las diligencias que conduzcan a ubicar a Cristian Edwards, desaparecido hace ya 18 días. También el ministro revisó los expedientes del juez Sergio Navarrete, quien investigó el caso en sus inicios. En un breve encuentro con la prensa, Correa dijo estar optimista, pero que mayores declaraciones entorpecería la labor. Posiblemente hoy realizará una inspección ocular a las oficinas de Providencia 2019, lugar desde donde desapareció el hijo del propietario del Mercurio. En tanto, el ministro del Interior denunció la existencia de algunas pistas falsas que perturban la acción policial. Hay algunas informaciones transmitidas de fax que llegan desde Guatemala y que no han sido recepcionados. Una profusión de declaraciones entregadas ayer en la ciudad de Arica, con menciones de domicilios concretos donde habían algunas señales, llamados telefónicos. Seis de la mañana, ocho minutos con treinta segundos. El obispo auxiliar y vicario de la Solidaridad pidió a Dios que ilumine a los secuestradores de Cristian Edwards y estos entreguen al joven. El secuestro del hijo del director del Mercurio. Hemos estado siempre atentos a pedir que cuanto antes pudiera encontrarse la solución de este problema. Pedimos a Dios que ilumine a quienes son responsables de este acto para que pronto vuelva a su casa el joven Edwards. La seis de la mañana con nueve minutos.